Amo a la maribolera hacia Belén al saber que el anciano y una doncella camino llegan de una cosada. Por ser tan pobres, no los recogen y en una cueva descansarán. Llega una burra cargada de chocolate y los pastores que dejan su rebaño al saber que hay un niño nacido ya que quiere fiesta y que hay que adorar. Y canta en gloria que llega al cielo y aquí en la tierra respiran paz. Es nochebuena, ha nacido el Hijo de Dios que se hará padre para todos los hombres que recogen su llamada de buena voluntad, que se acogen al mensaje del dulce salario de campanas cuando llega Navidad. Y llegará el final del año superando la tristeza de inocentes. Y campana sobre campana, más de una y más de dos, serán muchas las almas que acogen al Hijo de Dios. Y una estrella de oriente guiará a unas bellas manos que mi primo va a ver todos los años el día 6 de enero para reafirmar que eran tres y la magia del nacimiento glorioso se vuelve a celebrar con alegría reforzando el vínculo familiar y el abrazo colectivo, frecuentemente olvidado. Y todos los años, desde hace más de 100, un pueblo del Valle de Ricote hace su particular abrazo colectivo de la mano del Hijo de Dios. Y muchas manos de muchos niños se dirigen a muchas casas a sabiendas de ser preguntados ¿De quién eres todo vestido de blanco? Con el propósito de hacer santa la casa que le da la bienvenida. De ser besuqueado repetidísimas veces y despedido con la esperanza de que si Dios quiere será un año mejor. Y una lágrima tierna de recordar a los mejores dejará el testigo a recoger por los que están perdidos. Es el día del niño de Abarán. De ser besuqueado repetidísimas veces y despedido con el corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La paz de Dios que sobrepasa todo juicio y entendimiento, custodia nuestros corazones y nuestros pensamientos en el conocimiento del amor de Dios y de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y a la infección de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entiendan sobre vosotros. Podéis ser en paz. ¡Viva el niño Jesús! ¡Viva! ¡Viva el niño Jesús! ¡Viva! ¡Viva el niño Jesús! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.